Hola chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy estaré realizando un semi-cut crease en tono rosa con dorado. Así que si quieres saber cómo es que va a quedar el paso a paso, pues quédate, que comenzamos. Ok chicas, yo ya traigo mi ceja realizada y también ya traigo corrector en mis párpados, así que voy a comenzar. El primer tono que voy a estar aplicando es un rubor de Bisú, pero al igual nos sirve como sombra. Y va a ser este en un tono durazno. Como ustedes bien saben, lo estaré aplicando un poco más arriba de mi cuenca. El segundo tono que voy a estar aplicando es este. Es el tono 42 Fuchsia. Aquí estoy marcando bien lo que es la V. Y voy adentrando un poco a lo que es mi párpado móvil. Para difuminar el bordecito de arriba, voy a regresar al primer tono que es el durazno. Estaré realizando un semi cut crease y para eso voy a estar usando este corrector que es de L.A. Girl, que es en tono amarillo. Miro hacia arriba. Miro hacia arriba. Ahora sí sé hasta dónde comenzar a marcar la cuenca. Haciendo este paso se facilita mucho realizar la cuenca marcada. Ahora sí paso a difuminar el corrector. Este paso sí requiere algo de paciencia, pero ya con la práctica uno se va tardando menos. Ahora sí paso a mi siguiente sombra. Las sombras que estoy ocupando son todas de Bisú, como se dan cuenta. Este es en el tono 10 Oro 14K. Esta sombra la voy a estar aplicando en donde apliqué el corrector. La voy a ir aplicando a toquecitos. En el rabillo de mi ojo voy a estar aplicando la primer sombra, que es la tonalidad durazno. Ahora estaré aplicando el tono Fuchsia. Con una brocha más pequeña voy a difuminar el borde de arriba. Para darle luz al arco de mi ceja voy a estar aplicando una sombra en tono cremita. Paso a delinear mi ojo y estaré ocupando este delineador que es de Watt & Wire. Apliqué base de maquillaje y también mi corrector. Como base estuve usando esta que es de Cover Con. Es cobertura ligera y al pasar las horas no se transfiere la base. Como corrector estoy usando este que es de L.A. Curl. Es en tono amarillo. Para sellar mi corrector voy a estar usando estos polvos translúcidos. Regreso al tono Fuchsia para realizar la parte de abajo de mi ojo. Aquí como están viendo saqué la sombra un poco hacia afuera. Tú si no quieres hacer este paso lo puedes omitir. Simplemente no saques la sombra hacia afuera. Paso a iluminar mi lagrimal. Voy a estar aplicando este iluminador que es de Bisú. Ahora sí paso a hacer mi contorno. Y voy a estar ocupando estos que son de Clinique. Paso con mi iluminador y voy a estar usando el de Bisú. Como rubor voy a estar ocupando este que es de Bisú. Es el tono 07 Terracota. Como labial voy a estar aplicando este de Avon. Que es de su línea Mar. El tono es Mystic. Ya estaré aplicando pestañas postizas y ahorita las veo. Ya apliqué mis pestañas postizas y ahora sí ya queda así el look terminado. Yo opté por aplicar este tono de labial. Pero ustedes pueden aplicar este un tono más claro o un tono mucho más oscuro. Y pues no sé ustedes a mí me agradó bastante como es que quedó este look. Espero que también a ustedes les haya agradado. Si es así ya saben no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y yo te veo en el próximo video. Bye.